Muy a pesar de comenzar el año con una situación nada fácil, los avícolas santiagueros no se desanimaron. Enfrentando poco a poco cada una de las dificultades, fueron saliendo hacia adelante y con un salto productivo pudieron despejar el camino hacia la victoria, que para alegría de muchos, hoy finalmente fue coronada. Nuestra empresa cumplió el plan de producción que es de 115,7 millones, vamos a aportar 8 millones más que el plan. El éxito en la producción de huevos se agigantó más porque se logró con un balance favorable en los fundamentales indicadores que miden la eficacia en el manejo de las aves. Es muy fundamental la formación del inicio de reemplazo y además del traslado en la edad planificada. Eso ayuda a lograr un mejor huevo en la etapa de adaptación y mejora la eficiencia en el huevo por ave ya en la etapa de pronedores. En lo que queda de diciembre, los avícolas santiagueros darán una señal de aviso al país de que irán por más el próximo año. Teníamos aprobado para el año 2014 145,9 millones de huevos, estamos creciendo en 22 millones con relación al real de este año 2003. Israel Hernández Planas y Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.